Esta es la última noche que se ha pasado. La primera noche se hace la segunda noche. La segunda noche se ha pasado. Aquí venimos a un anexo pandilla. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. El Comandante. Venimos de todos. Gracias. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Haga el tiro! ¡Gracias que detallazo! ¡Córtense bien! ¡Peseche humildad! ¿Si o no? ¿Y eso son todos? ¿Aca no? ¿Ya le di coca? ¡Córtense bien! Unas coquitas Ahí cuando quieras. Estoy criminólogo Ahí van a echar una platicadita las puertas están abiertas para servirles y aquí mi canalito